qué pasó qué pasó mardoneños como andan yo soy yo espero que estén bien el día de hoy nos encontramos aquí en el mercado navideño de refugio me encuentro con mi compa el regular yo como andas bien bien aquí ya para navidad o qué pues más o qué más estamos aquí dos semanas me falta el amor de ella pero bueno ya venimos equipados acá con el suéter navideño nos vemos recalentado como está mi suéter está chido y el tuyo que fue de guatemala otra camisa pues bueno les traigo un tour aquí por el mercado navideño que hay aquí pues acompáñenme en este blog qué onda qué onda cómo andan y os mardox este mercado se instala cada año con mucha antelación a la temporada navideña se ubica enfrente de la estación de tren refugio en guadalajara pues bueno mardoleños ya venimos aquí entrando el mercado navideño la verdad se ve muy bien aquí entrando tenemos una venta de papas como las papas a 20 aunque va gracias bueno como ven aquí las papas a 20 a 10 está bien no está buen precio de gran modo aquí tenemos esferas compa cuantas esferas aquí seguimos como la mercancía aquí tenemos como bolsas de regalo los borros adornos a ver cuántos como estas en el mercado bueno aquí seguimos encontramos aquí tenemos como bolsas de regalo los borros adornos a ver cuántos como estas señoras bien cómo se llaman a la hora a ver qué nos ofrece aquí calcetines ok calcetines térmicos vasos de luz ok tasas únicas sí gorritos de luz y ya cuánto está el precio pues de cada uno barato barato 200 200 casi todo 200 órale muy bien y desde cuándo están acá hace como dos veces ya casi sí y hace cuando se van ya el 24 sí oiga hay una duda que tengo usted que vende aquí todos los días si tiene adornada su casa claro hay que tener espíritu navideño no sino que ya aquí entrevistamos a la señora y pues como pueden ver pues si tiene tiempo para adornar y está muy padre eso porque como dice hay que tener el espíritu navideño y pues está muy bien bueno marduleños aquí estamos con la señora aurelia a ver qué nos ofrece aquí tenemos nacimientos de vacina grandes ok hijos medianos y grandes niños de hoy sí pastores pastores órale sí ya cuánto está el nacimiento más grande a 2 500 ok y el más chiquito es este órale 3 50 órale y usted ya tiene adornada su casa y verdad es lo principal como decía otra señora y verdad para tener el espíritu navideño pues muy bien bueno pues marduleños aquí pueden encontrar a la señora aurelia para que puedan comprar aquí en nacimiento y pues vengan acá hay de todo hay de arcina y hay de yeso de yeso ah también de yeso de yeso de yeso muy bien son los más sagrados los de yeso sí órale y cuánto andan estos ochocientos ochocientos nueve piezas nueve piezas ok nueve cincuenta nueve cincuenta y más finitos ah ok va más el terminado pues ya saben aquí vengan a comprar y pastores de barras ok finitos y más o menos pues bueno marduleños como ven aquí entrando tienen un buen de cosas que nacimientos luces que más wey esferas y como ven son de buen precio pues aprovechen la verdad hagan el gasto porque pues muchas personas pues viven de eso pues estaría bien bueno marduleños aquí estamos con el señor rogelio ¿cómo está bien? bien a ver qué vende aquí en su tienda? pues aquí le vendemos casi como botica como dicen por ahí casi todo ok sí sí es lo que veo que está bien surtido y cuánto anda promedio promedio bien sí órale y usted si tiene adornada la casa sí 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 como dicen acá las otras señoras que dicen que pues es fundamental tener la casa adornada si no hay frío navideño sí no tiene nada pues acá adentro sí verdad y usted si le gusta la navidad sí sí órale sí qué tal un buen el fin o nacimiento si tienes órale y cuándo se van de aquí hasta el 24 ah el 24 vale ya saben el último día es el día 24 de diciembre para que vengan aquí a hacer las compras y pues aquí vengan con el señor rogelio a comprarlo pues bueno mardoleños como ven si hay muchas cosas aquí por ejemplo que hay unos inflables de muñeco de nieve y un trineo no acá figuras para ir en el techo luminosas aquí igual aquí los de cascarón wey te preocupa a ti eso wey romperlos wey sí wey ¿compramos unos o qué? para paz guapa ¿sí? para paz no no pero te tocó romperlos o sea de que juegas con tus compas wey y te rompías acá así es más en el cofete wey puro huevo arre pues bueno aquí seguimos por ejemplo aquí hay muchas luces igual muy bien bueno mardoleños ahorita estamos con nuestra amiga Denise ¿cómo estás bien? bien ¿y tú? bien aquí andamos gracias oye ¿qué vendes aquí? cuéntanos son luces desde 30 luces hasta 800 órale ¿y el precio promedio? la mayoría se lleva como de 300 luces que cuestan 200 órale ¿y tú ya tienes adornada tu casa de navidad? no ¿no? ¿qué pasó ahí? ¿eres la primera que me dice que no? es que fíjate que si teníamos luces pero se echaron a perder ok y el tiempo ¿verdad? como te pasas todo el tiempo aquí te cuesta más órale pero ya voy a comprar mis luces y la voy a adornar excelente va bueno mardoleños ahorita nos encontramos con nuestra amiga Lucero ¿cómo está? bien gracias bien buenas noches buenas noches cierto ¿usted que vende aquí? luces navideñas si ¿y el precio promedio? dependiendo de los metros y las luces que quieras si por ejemplo ¿cuánto? tenemos luces de 500 lucecitas 800 300 de 100 50 ok unas de 150 ¿cuánto cuesta? 150 lucecitas si no no tengo de 150 lucecitas no bueno de de 500 te puedo decir a ver de 500 tengo de 250 a 400 metros pesos órale 24 metros y medio muy bien así que ya saben mardoleños por si quieren luces aquí vengan con la señora Lucero perdón aquí a comprar oiga ¿y usted ya tiene su casa adornada? ya ¿ya? desde antes de empezar aquí la adorné órale o sea que ¿qué? ¿desde noviembre ya la tiene? desde el 7 de noviembre órale o sea pasó día de muertos y enseguida va pronto sí excelente buen espíritu navideño excelente claro que sí aquí los esperamos bueno aquí tenemos árboles de navidad por ejemplo aquí está uno muy adornado muy bien aquí igual y luego aquí si quieres nada más el pido de navidad solito pues aquí te lo venden la verdad pues venden mucho aquí muy bien y pues vamos a ver qué más nos encontramos aquí en el mercado ah, caroche ah, caroche ah, caroche ah, caroche ah, caroche ah, caroche ah, no, ahora uno y otro ahí ah, va a ser con el mamá caro sobre saber qué están haciendo todas estas están reciciendo una ceremonia de agradecimiento a la Virgen por todos los disfrutados eh, por una ceremonia a la Virgen porque vamos a hacer un recorrido con la imagen por aquí para ver todo el... todo el mercado sí ah, caroche a la Virgen vale, y que van a ir a una iglesia o no? no aquí se hacen la ceremonia aquí se hacen la crema de un templo oh, ok tenemos al recorrido ok está viniendo aquí se hacen misa y ya danza y ya danza ahí se va a llegar ¿danza? sí pero esto lo hacen todos los días? todos los años nada más es una fecha es como agradecimiento por esto por todo lo que ha dado por el trabajo muchas gracias también con un buen conmigo así con un buen comien con un saludo yo con un saludo con un saludo con un saludo un saludo con un saludo el saludo es un saludo con el saludo con un saludo Música Bueno mardoleños como vieron aquí están danzando para darle gracias a la Virgen de Zapopan Pues la verdad está muy bien porque pues ver como le han dado este trabajo todo el año Pues está bien como agradecimiento pues como pueden ver en el video pues si es una danza muy larga Que es todo el mercado navideño pues está muy bien por ejemplo aquí están aquí adelante Aquí andan pasando y pues la verdad está muy padre la verdad está muy bien que hagan todo esto Música Música Bueno mardoleños como pueden ver ahorita una señora nos dijo amablemente de que no pisemos aquí el suelo Porque como vienen aquí danzando pues es como para un tipo signo o no sé que sea Pero pues está muy bien que hagan como que este camino en representación de lo que están haciendo Muy bien Música 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 Y también mardoleños aquí tienen juegos por si traen hijos para que se puedan aquí entretener Mientras ustedes hacen sus compras Pues la verdad está muy padre por ejemplo aquí tienen carro chocones Aquí tienen un puesto de papas Aquí tienen un mini carrusel Y hay otro carrusel igual y pues la verdad está muy padre Por ejemplo yo que tengo a mi hijo Carlos Revolorio Ahorita pues le voy a poner a ella que ande con los niños ¿verdad? ¿Verdad? Y ya está chico güey Entonces ya dijo Sí porque es que ya anda chocado y pues para que no llore güey No pero ya fuera de broma pues la verdad sí sirve mucho esto para los papás que tienen hijos ¿no? Sí la verdad sí Porque pues aquí se pueden ganar de divertir y todo Y ya después ellos puedan hacer sus compras bien Pues la verdad está muy padre Música Hola mardoleños nos encontramos con la señora Sofía ¿Cómo está? Muy bien gracias Oiga ¿Usted qué vende aquí? Tenemos todo para arreglo de tus casas sobre lo que es arreglos navideños Ok ¿Precio promedio de todo lo que vende? Pues son precios muy actuales accesibles para todo público Órale y una pregunta ¿Usted ya adornó su casa? No he tenido tiempo ¿No? No adornó mi niño Es lo que fue eso preguntaba porque como muchos aquí vienen todo el día no tienen tiempo Pero ¿Usted usa la Navidad? Claro que sí Sí, órale ¿Y cuándo se va aquí? El día 24 de diciembre 24 de diciembre Si querían ser el mardoleños Si quieren comprar algo de urgencia Hasta el día 24 tienen aquí con la señora Sofía Para que puedan comprar Claro Aquí los esperamos Muchas gracias Hasta luego Estamos para servirles ¡Suscríbete al canal! Bueno mardoleños Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado ¿Cómo viste el mercado? Está muy bonito Y hay muchas cosas ¿No? Colorido Sí La verdad pues aprovechen Hay hasta el día 24 de diciembre Para que vengan aquí A la Feria de Refugio Navideño En Guadalajara Guadalajara Pues bueno Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse al canal Y compartan el video Y nos vemos A la próxima mardoleños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!